Bueno, antes que nada es una alegría enorme estar acá y un compromiso muy grande, el poder entrenar a una categoría muy importante en el inicio de las formaciones y muy contento de poder estar acá junto al cuerpo técnico y ser parte de este proyecto que involucra no solo a los chicos venezolanos que hay en el país, sino que hay en muchas partes del mundo. Lo primero que vamos a hacer en estas semanas de comienzo es hacer una visoría general. Estamos yendo a ver varios partidos de inferiores junto con el departamento de Scouting que ha hecho una gran labor. Se han reclutado muchos chicos en el cual el objetivo es verlos, conocerlos, saber sus maneras de entrenar en los clubes y ver cómo son sus comportamientos en las semanas que tenemos acá entrenando, en los diferentes módulos que vamos a hacer. Así que para eso poder sacar una conclusión e ir formando de a poco el grupo para el torneo sudamericano a fin de año. La verdad que lo que me atrajo es el proyecto y las ganas de trabajar de todas las personas que me han llamado para ser parte del proyecto. Se nota que hay un grupo humano espectacular, no solo de los cuerpos técnicos de la absoluta, pasando por el cuerpo técnico de Ricardo Baliño, sino de toda la gente que trabaja acá en la federación. Entonces eso te llama, eso te mueve para trabajar y la verdad que uno está agradecido porque desde que llegó acá se brindaron todos al máximo para proveernos las mejores condiciones para poder trabajar tranquilos. Es un orgullo para nosotros que estamos, como dije antes, en el primer eslabón de los seleccionados juveniles, que tanto Ricardo Baliño, que ha conseguido un logro importantísimo, como Fernando Batista y todo su cuerpo técnico, estén tan pendientes de nosotros, que nos pregunten si nos falta algo. Se habla de una línea de trabajo que todos seguimos los mismos procesos y en el cual todos conocemos de todos los jugadores. No es que el técnico de la sub 15 conoce solo los jugadores de la sub 15, sino que todos conocemos todos. Y es un proyecto integral que le va a hacer muy bien a la formación para seguir las evoluciones de los chicos. Y con respecto al cuerpo técnico, la verdad que hemos trabajado duro, estamos teniendo mucha información, en la cual la estamos procesando por todos los chicos, como dije anteriormente, que hay para ver. Así que muy contento con el grupo de trabajo para poder hacer justamente una gran labor en la formación de los chicos, y poder ayudar en ese desarrollo, aunque sea con un granito de arena. La verdad que muy contento, el Senar tiene todas las condiciones, nos brinda las mejores instalaciones para poder hacer un desarrollo del entrenamiento en las mejores condiciones que pueda haber para un futbolista. Desde el gimnasio, desde la cocina, de todos están pendientes de los jugadores para que no les falte nada, de la utilería. Entonces, es un cambio muy grande a veces para los chicos, a veces se sienten sorprendidos y todo. Pero la verdad que muy contento con el grupo de trabajo, con el grupo de los chicos. La verdad que están muy predispuestos al trabajo, le hemos exigido al máximo, le venimos exigiendo a este grupo y a los próximos chicos que vayan viniendo para verlos. Y acá en el Senar tenemos todo para que puedan descansar, puedan comer bien, puedan entrenarse para poder sacar el máximo de ellos.